Tiene los ojos negros, de los que carga su espalda No le vean parpadeo, ahora ella es la que manda Tiene los ojos negros, de los que carga su espalda No le vean parpadeo, ahora ella es la que manda En la plazoleta de un barrio pescadores Así creció, rodea de los mejores de cada casa Aprendiendo a evitar los problemas, las palizas, las redadas y los cabrones Proviniente de un linaje de mujeres con poderes Va para un teatro, un tren y algunos aviones Pone a su sitio a todos los subnormales Y saca a su gente, todo y todos los percales Todos hablan calle pero nadie la sienta Ella es comadre, poderes, presencia, autoridad Para los señoritos, cuando ella llega todos cierran el pico Tantos años lleva yendo al puerto, para buscarse la vida Y dar de comer a sus hijos y nietos Ella descarga tu vida Tiene los ojos negros, de los que carga su espalda No le vean parpadeo, ahora ella es la que manda Tiene los ojos negros, de los que carga su espalda No le vean parpadeo, ahora ella es la que manda Siempre llega tarde a todos los lugares Porque ve la calle plagadita de señales por todas partes Por si no di que el acto está ella Vigilando que a las niñas ni una tecla toquen Praticante de salvajes, libertades anda Ella que no reza a nadie y tampoco lo lleva De noche saca al ninja en sus andares Y así da puertas a los militares Todos hablan calle pero nadie la sienta Ella es comadre, poderes, presencia, autoridad Para los señoritos, cuando ella llega todos cierran el pico Todos hablan calle pero nadie la sienta Ella es comadre, poderes, presencia, autoridad Para los señoritos, cuando ella llega todos cierran el pico Tiene los ojos negros, de los que carga su espalda No le vean parpadeo, ahora ella es la que manda Tiene los ojos negros, de los que carga su espalda No le vean parpadeo, ahora ella es la que manda No le vean parpadeo, ahora ella es la que manda Las palizas, las redadas y los cabrones Todos hablan calle pero nadie la sienta Ella es comadre, poderes, presencia, autoridad Ella es delisto